¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miradas al Sur, el clásico de la televisión pública provincial, también está en las redes sociales, Facebook y Youtube. Miradas al Sur, programa de TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cantó Vidal de Herodes, mi tierra santiadeña Soy cantor, un buen sol, vida al llanto hasta el alba Mi cabeza enamorada del grito santiadeño Mi cabeza enamorada del grito santiadeño Cuando era tal vez mezclado con la tierra Flores que bailan de algarroba en alguna primavera Flores que bailan de algarroba en alguna primavera Cuando, cuando siento que es el Duen de Cristo Que tira de mi pena, me hace gritar Olvídale a nuestras trinchezas Yo soy cantor, Vidal de Herodes, mi tierra santiadeña Muchas gracias El próximo domingo compartiremos Caani, la fiesta Tehuelche No lo olvide amigo Acá, en Miradas al Sur De hielo continental Mi tierra azul pega el grito A los que deben pensar A los que deben pensar Guacuay, me quedo guacuay Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias